Y bueno, ya los docentes están terminando de cobrar los haberes del mes de mayo con el incremento salarial del adelantamiento del 24% más el 20% que anunció el doctor Gildo Infrán, que es un aumento del 44%. Que nosotros decimos que eso es aproximadamente el 39% porque se tiene en cuenta el mes de febrero. Sí, era lo que se esperaba. Y bueno, nosotros habíamos peticionado un incremento salarial del 35%. Por lo tanto, de acuerdo a la inflación, es lo que esperábamos. Pero de acuerdo a la canasta básica de alimento, todavía hay una brecha para no ser pobre. Acá hay que entender que más de la mitad, el 50% de la docencia, está por debajo de la línea de pobreza porque la canasta básica de alimento supera los 200.000 pesos y el sueldo garantizado, establecido por ello, es de 160.000 pesos. ¿Cómo sigue todo esto? ¿Hay un paro previsto para el 8? ¿Ustedes adhieren o no? Bueno, acá los colegas de ATE convocan un paro para el día 8 que nosotros vamos a adherir que consiste en la convocatoria de paritarias provinciales y la normalización del IASEP y todos otros organismos que están intervenidos. Por supuesto que compartimos lo peticionado por ATE, pero acá también hay que agregarle lo salarial porque acá, lamentablemente, la situación económica no cambió para nada. Seguimos siendo pobres, seguimos que para el día 10 ya no nos cansa la plata, por lo tanto, también nosotros vamos a reclamar la parte salarial.